Hola, soy Miguel Ángel Muñoz, interpreto al título Robert en Upanext. Ego. El ego es quizás la palabra que más define a Robert. Robert obviamente sigue siendo el mismo, pero 20 años después, o 15 años después. Nos olvidamos un poco cuántos años ha pasado en la historia, pero eso es para mí lo interesante y divertido de interpretar de nuevo al Tito Robert. Si de repente fuera ahora un intelectual, no hiciera bromas, la mayoría de las veces desafortunadas, y no fuera, pues, como a mí no me gustaría ser, no tendría sentido. ¿A ti de verdad te gustaría que volviera a UPA? ¿Todos juntos otra vez? Algunos. ¡Qué admiro de Robert! Si tengo que destacar algo, es su carisma. Sí, es cierto que es tremendamente carismático. Y ese carisma hace que, a pesar de que sea insoportable, te haga gracia. Defectos los tiene todos, los tiene todos. Todos. Es una persona que no ve a los demás, que se ve a sí mismo. Es una persona, en ciertos aspectos, maquiavélico, calculador, pone sus intereses por encima de cualquier persona. No tiene una extraordinaria empatía para con nadie. Es un horror. No hace frío, como muchos les da una contractura. Vamos a dejarlas que duermen un poquito más. La relación de los tres va cambiando mucho. Por parte de Robert, es estrategia. Es estrategia. Y ellas lo saben. Lo que pasa es que, dentro de la estrategia, hay cariño, por supuesto, pero cada uno a su manera. Entonces, yo creo que ellas se van relajando y van dejando florecer lo que fue Robert para ellas, nunca terminándose de fiar del todo. Pero, en el caso de Robert, es una estratega puro y duro. Y, por encima de la amistad y de lo que hubo, están sus negocios y el triunfar. Y, a mí, eso me parece súper interesante. Cuando hablábamos, hablé con los guionistas y me proponían la trama que iba a tener el personaje en esta nueva serie. Y, yo les decía que, cuanto más malo fuera y cuanto más perverso y complicado, más divertido va a ser para mí. Y, en ese aspecto, pues, hay una parte oscura de él y una mentira desde el principio que no les cuenta hasta el final de la temporada. Que el espectador se va a dar cuenta que, aunque parece que se lleva muy bien, él siempre pone sus intereses por encima de la amistad. Terapia, Robert. Ve a terapia. Empieza mañana. Es muy difícil para ti. Y vas a ver un espejo que no te va a gustar nada, compañero. Pero, todos podemos cambiar.